Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, estuvo en Piura para develar una placa por el Bicentenario del Parlamento y aprovechó el evento para ofrecer un discurso donde criticó la labor del Ejecutivo. Alba dijo, dicen que son el gobierno del pueblo, esa es su frase. Nuestra frase es un Congreso para todos, sin excepción, a nivel nacional. Lima y Regiones Unidos, Blancos e Indios Unidos, Pobres y Ricos Unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases. Las declaraciones de Alba son tan desafortunadas, revelan una visión del mundo tan clasista y discriminadora que ni sus aliados más conspicuos se han animado a defenderla e incluso, en varios casos, se han sumado a las críticas por una frase que parece salida del pasado colonial y gamonal. Ante esta metedura de pata, Alba publicó unos tweets donde, lejos de reconocer su error y pedir disculpas, apeló a una más de estas frases hechas que emplean los políticos cuando se equivocan e intentan quitar el cuerpo, diciendo que sus palabras habían sido sacadas de contexto, modus operandi de quienes intentan generar un discurso divisionista entre los peruanos, como lo hacen el oficialismo y sus aliados. De manera que encima, era víctima de las tergiversaciones y de las manipulaciones ajenas. No hace falta decir que este no es un problema de contexto. En qué contexto la frase de Alba no es discriminatoria. Que la frase íntegra es clara y que, en todo caso, es lamentable que la presidenta del Congreso sea incapaz de identificar un error tan grave o de hacer algo tan sencillo como pedir disculpas por una frase desafortunada. Porque quizá lo más sorprendente de todo este episodio sea que Mari Carmen Alba lo generó con un discurso donde, al parecer, quería hacer todo lo contrario a lo que hizo. Porque la impresión es que el discurso en Piura era un esfuerzo por resultar integradora, plural, democrática, consiguiendo, por supuesto, todo lo contrario. Este episodio vuelve a demostrar la falta de alternativas ante la precariedad, las manifiestas limitaciones, la corrupción y ahora la ofensiva autoritaria del actual gobierno, con una oposición cuyas torpezas y defectos indisimulables son la mejor noticia para Pedro Castillo porque constituyen su mayor fuente de estabilidad. Muchas gracias.